Va Castillejos, que no se adelanten, pide el árbitro, Castillejos y Taborda, a ver. Va Castillejos, señores, va el goleador de central, frente a Taborda, Castillejos. ¡Gol! El de central, a los 32 minutos. Sigue a los 32 minutos, lo hizo Gonzalo. Yo no sé cómo agradecerte, yo no sé qué decirte ya. Su relato ya se vuelve Castillejos, o no, Castillejos, o seguí dudando. ¿Cuándo me van a reconocer una? A la central, señores, 1 a 0 en el gigante. Bueno, lo que Velázquez no pudo, o lo que García evitó hace 16 minutos, Castillejos sí lo logró. Aprovechó la posibilidad para central, que había sido el mejor de los dos, el que más lo buscó, el que con más insistencia e intensidad.